¡Hola, hola! Soy Helios y continuamos en Silent Hill, tal y por donde lo dejamos justo a punto de salir de las alcantarillas, cosa que estamos haciendo ya. Así que vamos a ver, tenemos que ir al lago para buscar a Sheryl, ya que Sybil creo que fue, nos dijo que la había visto... O fue... ¿Fue Sybil? No, fue... Fue Lisa creo, no me acuerdo, en fin. Que la vio irse hacia el lago, pero que caminaba por encima del lago y que no pudo atraparla y que tal y cual. Vale, pues aquí estamos, vamos a ver, ¿en dónde estamos? ¡Ay, mapa, 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 mapa! ¡Oh, qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esto! Mapa de la zona turística, vale. Por fin vemos la calle Backman, que es la calle por la que fue la señorita hija mía. Y ahora podemos ver un poquito el temario. Vale, estamos aquí justo en la calle Backman, podemos ir al parque, toda esa agua es el lago, de hecho ahí abajo pone el lago. ¡Hay un faro! Calle Sanfordo, Sanford O. Vale, Sanford y Sanford Oeste. Sanfordo, me encanta. Vale, pues voy a aumentar un volumen, un poquito, perdón, el volumen. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. No, no hay luz, no hay luz, no hay humano al que puedas comerte. Sí que lo había. Era bromo. No, no, no hay luz, no hay luz, no hay humano al que puedas comerte. Sí que lo había. Vale, vale, perdón. Supongo yo que tendré que ir directamente para adelante y luego girar a la derecha y ya está, ¿no? E ir hasta el final. No hay luz. No sé ni qué enemigos son, pero paso de ellos, tío. Paso de ellos mucho. ¿Motel? Curioso. Y al final de esta calle tenemos el lago. No sé qué ocurrirá, no sé qué pasará. ¿Qué misterios habrá? Pero vamos a verlo. De nuevo las sirenas que anuncian la llegada. Tío, pero si salimos hace nada. Otra vez no. No, esta vez es distinto. En vez de abandonar la realidad y entrar en una pesadilla. Ahora parece que la pesadilla se... Ahora parece que la realidad se convierte en una pesadilla. Pues lo que ha venido pasando siempre. Hombre, no me gusta esta sensación. Como si fuera a pasar algo muy malo. Como si no hubiese pasado algo muy malo ya. Está claro que ocurre algo terrible. Ahora, ¿no? No cuando mataste a esos hombres sapos de las alcantarillas. Ni a esa polilla gigante. Ni a ese gusanacio increíble. Ni a ese bicho bicefalo. No, no. Ahora, ahora. Vale. No hay nada que os podéis comer. Dejadme en paz. Dejadme vivir. Vale. Dejadme vivir. Vale. Es que si no, no veo. Dejadme vivir. Vale. Sanford Street. Estamos en Sanford Street Oeste. En la calle Sanford Oeste. Voy a mirar porque sé que acabaré viendo agua o... O lo que si no es agua, pues... Una especie de muelle o algo. Y efectivamente aquí no tenemos muelle. Pero sí que tenemos... Esa barandilla que nos indica que hay un desnivel. Y... No, no, no. No hay bichos. O sea, no hay humanos al que te puedas comer. A ver, a pena, tío. Si tengo que escapar de los enemigos, escapo. ¡Ay, perros! ¡No! Las escaleras estaban ahí. Las he visto tarde. Pero no pasa nada. Vámonos. ¿Seguimos a dejar escaleras? Decidme que no. ¡Un barco! Pues me meto, pues me meto, pues me... ¡Uf, uf, uf! Pensaba que no me dejaría. Que me diría que estaba cerrado algo. ¿Un barco? ¿Nos vamos en barco? ¿Qué coño haces tú aquí? Has venido al Silent Hill real. Por fin. Como yo. Pero estaban las puertas... Pero estaban cerradas las puertas. ¿Cómo has podido...? ¿Drogas? Si ya lo dejaste bien claro. Que está drogado. Tienen problemas. Vale. Hay un traficante. ¿Eh? Que... Un traficante... Que ha estado dando... No, no... Uh-huh. sal del barco sal sal del barco y lo verás todo si sal del barco no lo se pero si ya estáis allí pero vamos a ver muchacha coño Dalia Gillespie Dalia Gillespie Dalia Gillespie Dalia Gillespie explícaselo a Sibyl que estará la pobre flipando claro claro muy sencillo y por qué no empiezas por ahí joder antes de que sea demasiado si me lo hubieses dicho desde un principio gracias parque de atracciones esto está flipando eh puta madre perfecto vale oh vale estupendo voy al faro que está aquí al lado me parece perfecto Sibyl puta ama a mi me encanta la otra en plan no corre tienes que darte prisa que se va a hacer tarde que no se que coño el el la trifuerza la trifuerza tío si la tienes el flauros vale pues se lo tengo que lanzar la cabeza eh es desaparecido what por qué la ah no pensaba que la cámara me estaba apuntando a mi que me había desaparecido vale es que me encanta date prisa date prisa se va a hacer tarde vamos a llegar tarde explícamelo desde el principio desde la primera vez que me viste dime el demonio está intentando utilizar a tu hija para sacrificarla y llevar al mundo las tinieblas coño me lo oí desde el principio y yo ya me mentalizo pero si vamos así con la tontería pues ahora no me metas prisas a ver eso supongo que será para ir al faro podríamos guardar partida lo cual iba a hacer pero esta puerta donde nos lleva al exterior del bote pero por otro lado vale entonces igual espérate porque estaba pensando al utilizar el timón un timón no es relevante pues destaca un huevo yo digo al utilizar el timón me piraré justo a la entrada del lago pero supongo yo que podremos ir a pata claro aunque por este camino vale pues vamos para allá voy para allá espero que el camino no sea muy complicado voy a mirar el mapa porque no sé exactamente hacia donde tengo que ir y tenemos que ir por aquí todo recto y es un camino oye tío no me hagas esto oye oye que tengo un osito de estos detrás no 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 y se te ocurre matarme pues pensaba que me he matado como voy de vida no quiero cruzar todavía quiero ver lo que hay aquí montones de nada perfecto quiero cruzar ya vale adiós pajaruelo los podría matar sí que no lo voy a hacer también ah what no he visto otro camino para ir ah vale no había visto esta pequeña entradita cuidado 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 vale veo unas escaleras para subir pero quiero echar un vistazo por este camino para ver si nos lleva oye tío que no hay luz a un lado y nos lleva un botiquín así que sabéis lo que voy a hacer para ir sobre seguro sobre todo ahora que me acaban de atacar me voy a comer un botiquín me voy a llevar este vale si no tengo la luz encendida no lo puedo coger voy a apagar la luz ahora me voy a pirar anda cabrón voy a subir por aquí y vamos a continuar estaba pensando me he dejado un rincón pero no creo que haya nada pues sí es el lugar por el que tenía que ir la madre que me parió por aquí no parece haber nada vale que ya podría ser un camino recto la virgen la de vueltas que estoy dando apaguemos es que no sé si subir las escaleras y mirar primero esto está bicho vale iba a decir tenemos que estar ya a puntísimo de llegar aquí estamos me estampo contra la pared y entramos en el faro vale to the farens puedo guardar partida pero voy a hacer un F1 en su lugar me gusta este punto de vista a lo cenital que habrá en el faro porque tengo que ir al faro que tampoco me ha dicho nada y dice ve al faro y al parque de atracciones y ya está no me ha dicho para qué no sé es un faro tendré que encenderlo tendré que pegarme contra un boss joder o sí no lo sé ah ya pensaba que iba a pasar algo y que no me podría mover todavía vale pues no hay nada pero supongo yo que al bajar se trigueará algún evento porque no puedo interactuar con nada es cierto es cierto es cierto es correcto claro es que como no ocurra nada igual ocurre cuando vuelva el barco pero tener que hacer todo ese camino para nada en el caso de haberme olvidado algo esto me jode bastante porque ya hemos comprobado que después de haber mirado una zona entera como puede ser el hospital en cierto punto sí que hemos tenido que volver al hospital para activar un evento y ahora estoy pensando ocurrirá lo mismo tendré que volver de nuevo al barco o es que aquí tengo que hacer algo que no he hecho todavía interactuar así de primeras no puedo interactuar con nada así que supongo yo que aquí ya no queda nada que hacer mira pues si acaso voy a hacer aquí un guardado rápido y así en el caso de tener que volver aquí pues no hago un corte y ya está no vayas para atrás tío oye bajar esto es un poco incómodo de forma fluida vale vámonos ya me dejáis vivir aquí había algo ah he vuelto directamente al barco genial perfecto es que estaba pensando que había un camino que me había dejado bueno un camino un rinconcito o sea que tenemos que ir al parque de atracciones vale esto sigue sin funcionar o algo me dice que me voy a tener que ir en este barco o algo pero no entiendo muy bien como si es que sobrevivimos claro que igual al final me muero vale pues se puede saber donde estaba el parque de atracciones porque tenemos una flecha que nos indica ah vale si vale vale lo veo la flecha nos indica que vayamos para la izquierda y a la izquierda del todo pone al parque de atracciones del lago vale entonces perfecto parque de atracciones eh no se si me gusta mucho como suena osea si a mi me gustan los parques de atracciones en la vida real pero no en silent hill no me imagino lo que pueda haber pero no me hace mucha ilusión por suerte tenemos bastante munición así que si tenemos que enfrentarnos a algo nos enfrentaremos sin problemas y digo yo que no quedará mucho para terminar el juego no porque estos juegos no suelen ser muy largos pero ya hemos ya unos cuantos vídeos a nuestras espaldas claro que también puede pasar que no podamos ir al parque de atracciones porque el cam por ahí había camino ah vale 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 menos mal oye tío he pegado un tiro en serio y lo tenía enfrente a mi no me no me chiringues ya ya me dejáis vivir eh ya aunque por aquí es por donde he venido no o no por aquí es por donde no yo por aquí no había venido vale me pregunto si civil habrá ido al parque de atracciones por aquí perfecto vale me parece correctísimo uy escena civil no te mueras eh eso no ha sido un monstruo eso ha tenido pinta de no haber sido obra de un monstruo vale tenemos el símbolo de nuevo ah más alcantarillado todo en serio ya pasamos por una zona de alcantarillado a ver que no parece muy no parece muy laberíntico pero pero hay bichos malos que no me gusta nada no 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 quería tengo uno encima en serio ahora no puedo parar tengo que matarlo los mato a los dos chaval vea a pastar por algún motivo no me avisan de estos mediante sonidos o la radio o algo vale pues todo recto giraremos a la izquierda a ver si hay algo aquí veo estatuas bueno estatuas o cadáveres o lo que sean y aquí efectivamente sí que tenemos algo munición vale más símbolos más vida mucha vida me están dando me parece a mí hay dios había uno arriba justo la madre que me parió oye no hombre esto voy encima además y todo y cosa igual os estáis pasando un poco voy a pasar de todos voy a mataros con el cuchillo pero suelta 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 déjame vivir anda iba a pasar de todos pero teniendo en cuenta que hay peña por arriba directamente voy a llegar hasta el final qué cojones ha sido eso no quiero mirar no lo sé pero no quiero mirar atrás me parece que me está siguiendo algo muy poderoso sube 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 ¿he visto algún caballito por ahí abajo en plan tío vivo? eso significaría que sí que estamos ya en el parque me habré dejado cosillas por ahí pero bueno a ver no me mal servido tenemos bastante cure tenemos bastante munición eso está claro aquí me gustaría apagar la luz para que los bichos no me atacasen pero a la vez quiero ver lo que tengo delante tengo mapa de esta zona hostia estaba pensando qué coño es eso y es un tío vivo bueno una montaña rusa unos pulpo como queráis llamar pero entonces esta zona no va a tener oficinas va a ser toda la zona así exterior porque eso no me gusta mucho porque no se ve nada quiero que se vea y tampoco tenemos mapa de la zona pero bueno haremos lo que podamos vale aquí tenemos algo hay que estornudo hay perdón me viene otro hay perdón joder Dios no estornudan todo el día tengo que estornudar cuando grabo oh civil estás viva civil querida civil de mis amores tienes los ojos un poquito rojos eh guau la tengo que matar oye no 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 igual esto influye en el final en plan la puedes matar o puedes hacer otra cosa me gustaría poder noquearla o algo pero es rápida la jodida me mata tan rápido wow esto no me lo esperaba pensaba que podría aguantar más golpes vale pues si ya se lo de la linterna pues volvamos venga aquí estamos a ver civil vamos a ver que tenemos por ahí sé que te puedo golpear así que esa es una opción que si que si que ya pero vamos a ver lo que tenemos tenemos una silla de ruedas hostia que me sigue disparando tú no te lo pierdas tenemos el tío vivo sin más más tío vivo coño que what hola no 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 que era broma era broma era broma seamos amigos seamos amigos no te estampes contra el palote vale se pone en marcha dios vale en este caso está ahí vale pues no hay nada hay que hay que pegarse con ella otra vuelta y corre a ver no dejas de ser una humana quiero decir que igual con un tiro deberías estar muertísima estás infectada con algo coño que haces ahí de un tiro me mata wow tenemos que acabar con ella sin que nos dispare o sea que a lo mejor sería quizás ponernos cuerpo a cuerpo y reventarle 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 mientras nos vamos curando vale pues toca reventarle pero va a ser a escopetazos mucho cuidado esquivando sus balas cuando podamos eh que hace aquí corre corre disparale que está ahí no le puedo dar hasta que se baja vale cuidado no tío eh no ha matado eh no ha matado estoy vivo estoy vivo estoy vivo vale entonces con la vida a tope podemos aguantar pero me deja jodidísimo podemos aguantar un tiro de pistola con la vida a tope no pensaba que me pegaría cuerpo a cuerpo vale corre 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 cúrate 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 y recarga la escopeta madre mía como aguanta esta tipa ¿no? estoy pensando si no tendré que hacer otra cosa vale ya se ha quedado una bala tío en serio vale ahora qué ahora qué ah no estás muerta pero has tirado tu pistola voy a seguir buscando dando vueltas por si acaso en algún momento tenemos que hacer algo para yo qué sé para no matarla sigo pensando en el tema de sigo pensando en el tema del martillo para noquearla en lugar de matarla pero es que me pega hostias que me ahoga que me ahoga no me mates no me mates vale como vamos de vida uff voy a comer uno de estos y otro incluso para estar a tope que te digo yo yo estaría muertísimo ya pero esta tía aguanta lo que no está escrito vamos suelta no sé cuántos podrá aguantar de esos vale me ha metido una hostia me ha dejado ya en rojo qué dices tío pero cómo me quita tanta vida no yo creo que voy a tener que seguir pegándole disparos voy a seguir pegándole disparos si señor he gastado toda la vida que he cogido en todo el juego macho pues lo siento mucho civil pero si es que estabas infectadísima espera no te conviertas ahora en bicho y haya una y me metas ahora una paliza como segundo boss no me parece que se ha muerto si se le apagó el ojito adiós civil pues no sé si habría algún modo de salvarla pero qué demonios cómo ha podido pasar esto no sé igual los 20 tiros de escopeta que le has metido entre pecho y espalda igual tienen algo que ver en fin pues ya está nos hemos pasado la zona del bueno no sé si nos la hemos pasado la zona del parque de atracciones oh oh Un campo de energía Interesante ¡La trifuerza! ¿Ahora qué, eh? Alessa, este es el final de tu pequeño juego. ¿Mana? ¿Cómo podría ser? No, 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 no. Yo lo he hecho con este hombre, por su ayuda. Hey, ¿qué tal? Alessa, mi querida chica. Hay una cosa que necesito que te hacer para mí. ¡No! ¡Siga de mí! Me encanta Harry No se entera de nada, está flipando todo el rato Joder con Dahlia, ¿no? Perdón, con Dahlia Galespi Hay que decir su nombre entero cada vez que te refieres a ella ¡Hombre! Y aparece Lisa de nuevo ¿Tiene un tic en el ojo? ¿Qué? No me fío de ella No me fío de ella Dime Uh, no podías Lo tenías prohibido I was Richard She knew I was like Like you said there were these creepy rooms But nothing really unusual down there But while I was down there I got this weird feeling Like I'd been there before Like something happened there Pero no puedo recordar de alguna manera. ¿Qué fue? Harry, me ayuda. Estoy tan miedo. No puedo tomar esto. Es solo una cosa temporaria. Estás en shock de cuando fuiste saliendo. No te preocupes de eso. Te lo recuerdas después de un tiempo. No. No entiendes. Espera. ¿Dónde piensas que vas? Estás muerta de miedo, pero te piras siempre sola en un mundo como este. Lisa, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Ese ruido? Viene del sótano. Tcheren. Tcheren. ¿Queréis saber qué hay en el sótano? Pues no os perdáis el próximo capítulo de Silent Hill. Porque este ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo. Chao, chao, chao. Ningún sitio. No estamos en el hospital. Estamos en ningún sitio. Chao, chao.